Hola, soy Juan Luis Cano, uno de los numerosísimos miembros del dúo Gomas Puma, y estás escuchando ¡Que lo sepas! Y no podíamos cerrar la temporada sin nuestro mítico Remember, digo mítico, solo lo hemos hecho una vez, porque es la temporada número dos. Madre mía, a ver, ¿cómo empezamos? Yo creo que tendríamos que ser educados y ceder el turno a Agustín Aurig. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Que ha venido nave espacial desde Oporto. Nave espacial, me has conocido como Ryanair. A ver, pues evidentemente mi momento fue cuando me llamasteis me dices para el mal rato de mi vida, y nada, se me atragantaron los garbanzos, pero fue una risa, luego fue risa. ¿Qué tal los garbanzos? Pues estaban muy buenos, pero me los desgraciasteis. Plato estrella, plato estrella los garbanzos. Que va, que va, hace un montón que no como. Ahora cocino muy bien, ¿eh? Vamos a escuchar esa broma telefónica que le hicimos a Agustín Aurig hace 20 programas. ¿Sí? Hola, buenos días. Miras, ¿es usted Agustín a Florencia Aurig Pausada? ¿Sí? Mira, es que le llamamos del departamento de Erasmus de la Universidad Complutense de Madrid. Mira, es que hemos estado... Ah, es una chica rubia, ¿no? Sí, sí, te conozco. Sí. Mira, es que hemos estado mirando unos papeles y hemos visto que no has entregado el seguro, el certificado de seguro médico oficial, ordinario. Como pronto puedo ir el lunes. Y tenéis que entenderlo, porque además... Perdona, perdona, mira, yo soy una trabajadora y usted a mí no me falta el respeto, ¿vale? De todos modos, no, no, de todos modos, de todos modos... Al contrario, te conozco y te lo estoy diciendo de manera educada, digo. Tú tienes que entender que además que es una persona joven, que yo estoy en otro país, yo no puedo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que yo mañana me presente en Madrid? Vale, mira, espérate un momento, voy a comentarlo con mi superiora, ¿vale? Un momentito. Vale. Esa música de ascensor, ¿eh? Qué cabrón eso. Qué cabrón. Qué cabrón. Que se la tragó Agustina. Qué cabrón. Vamos con el segundo remember de la temporada, María. ¿Qué nos traes? Pues yo os traigo la entrevista, bueno, en la Rinconados que hicimos a Antonio Pagudo, en el que yo le preguntaba, digo, te voy a poner un hipotético caso en el que una persona por la calle te llame por el nombre de tu personaje, que es Javi, y entonces que se vuelva loco en plan, Javi, Javi, Javi. Y entonces él nos cuenta una historia que le ocurrió a un compañero suyo, así que vamos a escucharlo, porque la verdad que me pareció muy graciosa. Carla Arroyo, que interpreta a mi padre, la que se vecina, estábamos trabajando en Canal Sur y le pasó una cosa muy curiosa, entró en un bar buscando un amigo y alguien desde la barra le dijo, ven aquí, ven aquí, y le llamó como el nombre del personaje, ¿no? En ese momento estaba interpretando en Canal Sur y el otro ya dijo, ay, va, esto, esto cómo va. Y dijo, ven aquí, ven aquí, siéntate aquí, Mateo, ven aquí, Mateo, ven aquí, Mateo, no, no, es que estoy buscando unos amigos, ven, siéntate aquí, ¿qué te tomas? Venga, a ver, escúchame, tú lo que tienes que hacer con tu mujer es seguir con ella, hombre, que esta chica joven que ha aparecido ahora, que está todo muy bien tal, pero tú siga con tu mujer, que es la que te quiere. Y empezó a darle consejo de lo que estaba viendo en televisión. Y él sí que hizo esto un poco de, se quedó allí, le aguantó la tostada, estuvo un ratito escuchando lo que le decía y dijo, venga, pues, seguiré tu consejo y se fue de allí. Ay, Antonio Pagudo. Qué majo es, venía muy bien. A mí también. Tengo que decir una tostada. No tengo nada más, ningún tipo de palabra más. Me cae bien, ya está. Tengo que hacer un paréntesis. Y es que me parece muy mal que no se haya aprovechado de poner una canción Remember de esas que ponen a última hora en las discotecas. En plan, there was a pub in 1998. Te presento al de las discotecas. There was making history. El de las discotecas se llama Las Gae y Copyright, entonces no podemos ponerlas. Todo tiene su trama, todo tiene su trama. Ah, pues nada, yo solamente comentaba. Carmen San Isidro Martínez. Sí. Tu momento. La sección documentando, de verdad, ha sido una de las mejores secciones de toda la temporada, yo creo. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, una de las mejores secciones porque básicamente está en cada programa. Tenemos como por eso mismo. Y la que más me gustó fue la de Pumares. En el 12 me parece, mira, qué risa. A mí es que me encantó. ¿Te gusta Carlos Pumares? Me encanta. A lo mejor es por tu afición al cine. Seguro que es por eso. Carmen Saraviseo, un locutor gritando a las tantas de la mañana por el cine, Carmen lo vería. Total. Ya lo sabe. Deje de comer. Simplemente eso. Eso y tomar el tivo. La radio española de los años 80. ¿Cómo se llama? Fibergran. Fibergran. ¿Cómo? Me voy a repetir. Fibergran. Su medicamento. Fibergran. 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 Grande, grande, pero sin el D. Mire, por un lado, FI. 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 No, cállese. Yo se lo digo. A ver. La F con la I. ¿Cómo suena? La F con la I. FI. FI. Ya tiene FI. Déjelo ahí. FI. No. F con la I. FI. Cállese ahora. Tiene ya FI ahí. Ahora. VER. La B con la E y la R. VER. A ver. VIR. 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 EMPEZAMOS DE NOVOS. Vamos a empezar otra vez. A ver. A ver. VOLLETO. Cállese. Empezamos de nuevo. La F con la I. FI. FI. Cállese. Deje ahí FI. Ahora vamos a continuación. VER DE MIRAR. VER. A ver, diga VER. VER. VER DE MIRAR. VER. VER DE MIRAR. NO. Pobre señora. VER DE MIRAR. VER DE MIRAR. Vamos a ver. Empezamos otra vez. A ver. La F con la I. FI. FI. Muy bien. La B con la E. B. B. FIBER. Y si le ponemos una R. ¿Cómo suena? FIBER. FIBER. No. Atrás de la E. FIBER. 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 Madre mía. Carlos Pumares y las señoras mayores. Qué calvario. ¿Cómo sois vosotras? Con vuestras señoras y señores mayores. Con paciencia, ¿no? Claro. Porque es que... Un saludo a las yayas del programa. Y ganándome las familias. Hombre. En fin. Ahora viene mi corte. A ver. ¿Qué nos has traído, Santiago? Yo, como siempre, cada temporada innovo. Y en el Remember de la temporada pasada puse a Raúl Pérez. Imitador imitando. La redundancia. Y me ha traído a Javier Quero esta vez. Anda. Porque eres así de original, Santiago. Oye. Fíjate que siempre que me hablan de imitadores me recuerda el Arrinconados de Agustina Aurich Pousada. Me dice, Agustina. Que para entonces no se llamaba Arrinconados. Se llamaba Sinanestresia. Sinanestresia. Sinanestresia, sí. Madre mía, ¿eh? Me siento muy ya yo aquí ya. Se llamaba... En mi época. ¿Qué le decías? Hazme un... Ni me acuerdo. Un presentado o algo así. Decía, Agustina, yo cuando... ¡Ay, qué risa! No me acuerdo. Cuando voy a los pasos de cena, Agustina, la gente se para. Eso no se dice. Es que eso no se dice. Es que eso no se habla, ¿eh? De eso no se habla. No estoy queriendo saber. Y esta temporada vino Javier Quero y ya nos sorprendió con Bertín Osborne y mi casa es la tuya. Que grande de España. Sí, señor. Fenómeno. Que a mí me llamó Bertín para decirme, oye, tienes que venir aquí a mi casa es la tuya. Y yo le dije, pues el chiquillo, ¿pero cómo voy a ir yo allí si ya estás tú? Y al final fui. Además, rarísimo, porque yo estaba haciendo de Bertín en casa de Bertín y el que venía de fuera era el Bertín Osborne de verdad. Que se mosqueó un poquito cuando yo agarré a Fabiola, también te digo. En primer lugar, Bertín, buenas noches. Buenas noches, fenómeno. Eso ante todo. Buenas noches. ¿Dónde está el vinito y el jamón? Tenéis que poner aquí un vinito y un jamón para recibirlo. En la radio el alcohol todavía no se permite. Y el jamoncito, bueno, es caro. Bertín, es caro. ¿Qué va? ¿Ha superado ya el problema con las vitrocerámicas? Que pero, rarísimo, ya supera, chiquillo. Si hasta hace 15 días me pensé yo que la vitrocerámica se encendía con las cerillas. Que estaba yo, venga, darle aquí. Yo no prendía ni para... Pero, chiquillo, ¿qué estás haciendo? Que no sé yo cómo va esto. No tengo ni idea. ¿Y el tema de cocinar? ¿Algún plato así favorito? El jamón, que no hay que cocinarlo. Jamón al horno, al microondas, de toda la variedad. Santiago, que yo preparo una ensalada y se me quema. Que yo no tengo ni idea, ni para jolera idea de cocinar.